la historia se escribió así julio de 1894 juan antonio alix es el espejo de la restauración un día como hoy en 1894 el poeta mojano juan antonio alix recorría las calles de santiago presentando a través de sus décimas la palpitante realidad de la segunda república alix quien había sido soldado independentista se dio bien pronto su vocación de poeta popular y retrató en sus décimas todo el folclor dominicano su arte se hizo tan amado por el pueblo que sus décimas eran recitadas en todos los actos sociales escribió cientos de décimas encontrándose entre las cuales están el ferrocarril central los mangos bajitos el negro tras de la oreja el follón de llamasá y cientos y cientos más algunos de los cuales fueron recitados por el cantor del ya que un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así